Esta semana no se pueden perder Electronic Billing Point porque estaremos transmitiendo desde la fiesta de UMEC en México y tendremos un programa espectacular, una entrevista precisamente con este DJ y productor, también una con Sonary James y Ryan Marciano desde el Ultra Music Festival allá en Miami, además estrenos como el de Roger Sánchez y el de Podock and Fox con Beautiful World y te diremos en 5 sencillos pasos como ganarte un viaje con todos los gastos pagados hasta Ibiza, además de toda la información que necesitas saber para el Tour Ibiza Residence 2013, así que ya lo sabes, nos vemos este viernes en Electronic Billing Point.